¡Sacernos de aquí! ¡Yo no os retraso! Me llamo Beth Smith. Dí a tus bichos jefes que la sedición aún viene. Lore, Lore, te convertiré en leyenda, Blade Smith. Beth Smith. Beth, Beth, Beth Smith. Vale, sí, es que como es tan soso, intento pensar una regla mnemónica. Relacionalo con no morir. No sé, no sé, lo normal sería que se me quedara grabado, pero es que invita al olvido más completo. Ay, Dios, lo siento, eh. A ver, empiezo por... Enhorabuena a su gobierno y presa operadora terrorista por la decisión de legisladores de planetas de NX5 de Xamasax, en asociación con Ráctil Armin, los rayos de naciones del NX5 son de narráticos de NX4, es igual a vida de batería y simpatas de diseño total. Con los secretos que lo hagan estallar a disparar de productos eléctricos de la tierra sin gusto, pero nosotros decimos que ya era. ¡Maldita! ¿Para eso nos jugamos la vida? ¿Dónde está? ¿Necesito distorsión? ¿No está temer a la tierra? No tengo, bueno. Éxicamente, sí. Mi padre me hizo un lo perfecto para que ocupara a mi hogar. Me ayudo a ver. Y si vuelves, ¿qué le pasaría a ti? No dime cómo... un explosivo de proximidad en el coche. ¿Dónde está? ¿Ya está? Sí, ya me lo dijeras, que te saquen de cantante para si la me cueca. Parece una bomba. Joder, ¿y si te enteraras así de que nunca ha querido que vuelvas? ¿De que quiere al clon más que a ti? ¿No sería increíble? Increíble y deprimente, claro. ¿Para ti? Por cierto, tengo algo para eso. Si quieres, no crean adicción. Es mentira, enganchan que no veas. Soy un médico malísimo. Para eso también tengo algo. ¿Quieres? No, enganchan. No, enganchan, no. A la doctora Walsh le ha caído un paciente ¿Os hace terapia familiar? No sé si tendré lista mi marioneta de terapia Mejor Porque te pidió específicamente que dejaras de llevarla ¿Papá? Me encanta la terapia y la familiar la que más Pero estoy, la verdad, desinterrándome ¡Papá, tía! ¿De verdad ya está? ¿Lo conseguí? Es seguro de invisibilidad ¡Guau, guau, guau! Me los ha apretado, empezará a volver en 10 segundos Gracias, Morty Si no me dejas usarlo nunca, yo así tampoco Me lo dejas, pastidiaría mucho a Morty ¡Fantástica idea! ¡Ven, nadie te despide! ¡Dámalo! ¡Gracias! Sí, compartid la invisibilidad, Jerry Uy, esta es una misión para el señor Pocanitos Espera que le pegue otro ojo ¡Te voy a matar! ¡Uy, tenéis que discutir sobre por qué no controláis a los niños! Menos mal que la doctora Wong tiene un hueco, chao ¡Eres mal, padre! ¡No dices que nos divida! ¿Para qué modo de ganar la partida? ¡Chister! ¡Gracias! Se lo conozco en su compensa bastante, cierre y deja la valla en el barco, es más fácil que te vendrán todo eso. Su aparato de cuello habría trasladado una base de datos con todos sus recuerdos al del tuyo antes de que se va a aportar a paseo con el chat. ¿Por qué sabe cosa? ¿Por qué ha vuelto con tu pinche y ha llegado a una copia tuya? Y es una copia tuya, y me ha vuelto con que se va a aportar, es cosa tuya. Y es una copia tuya. Y es una copia tuya. Y es una copia tuya, te vas a ir a una hora, cambia, he hecho. ¿Qué te parece, Kola? Mejor que mi cintura un viejo. ¿Pequeño Grand John Jr.? A ver, compartido. ¿Qué haces en mi habitación? Tanto me he alejado de la consola, deberían ponerle un aviso a esto. Echamos las puertas abajo y la rebelión de los esclavos tomó el Capitolio. Molo bastante. Mola mucho. Striders, refer... The game is underway with the start of the first inning. Stride. 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 And the batter has struck out. Stride. 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 ¡No, eso tú! ¡No me importa lo que me importa en una mierda! ¡Another great catch! ¡Anda ball already sailing towards the base! ¡That was a close one! ¡But the runner makes it in safety! ¡That's a wicked line drive! ¡Ow! ¡The batter never had a chance out before reaching first! ¡That is an out! ¡That's the third one of the inning, which ends it! ¡Viva! ¡Manos arriba! ¡Oh, that batter is going big on this one! ¡Oh, that batter is going big on this one! Oh, eso es un disparo desde esa línea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Just left the trailing team behind in the dust. Look at that thing go, folks. That batter really puts some muscle behind that spring. A long 5-0. ¡Suscríbete! The batter never had a chance out before reaching first. The batter bounces the ground ball across the field. ¡Suscríbete! That is an outlet. That's the third one of the inning, which ends at the end. Nearly at the halfway point. The third inning gets underway. ¡Suscríbete! The batter bounces the ground ball across the field. ¡Suscríbete! No escape. The runner is forced out. ¡Suscríbete! The batter bounces the ground ball across the field. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa es el tercero que retira el partido para el inicio. El jugador nunca tuvo la oportunidad antes de llegar a la primera. El jugador tiene reales habilidades ahora. Look at that thing go folks, that batter really puts some muscle behind that swing, a long 5-0. The batter never had a chance, that was before reaching first. That's a wicked line drive. The NX5 destroy all the planet except the batteries. Because they're resistant, more than this laser than others. What are you talking about? It works, it works. Have you seen it running with a child without pants? No, I'm going to go back with that. Before it was difficult, but now it's the other one. Oh, that is a shot off the bat line drive. Oh, what a play, that ball was flying. Oh, that batter is going big on this one. Oh, that is an out. That's the third one innings, which is endless. Juego. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the top of the fourth inning. Let's stop. Let's get on from the top of the mph. Let's get on from his head. There's a new gear. No, we're still moving. No, I don't see. Let's see. Go. Go. No, I'm going to go. Everything's going to go. Go. It's a L.O. We're still moving. Yeah. From the other side, I'm going to go down the bottom. Big side and down. We're still moving. You got āt! You got him. Clean, man. The ball just shot off the bat, blistering line drives. The batter never had a chance out before reaching first. Turn! Bravo! That was a close one, but the runner makes it in safely. Strike! The batter swings and gets a piece of it, and it's fair. Ladies and gentlemen, I smell a comeback. That play just cut that gap down, and now this team is within striking distance of the other. Let's see what happens next. This team's showing off some real skills now. That's a wicked line drives. That's an out third one, which will retire the side for the inning. Oh, that is a shot off the bat line drives. This one is high. Tough play, but it's hot. And that one is gone. That's a home run, everybody. And all of a sudden, we got ourselves a real tight game. That ball just dropped into the fielder's mitt. The batter is out. The ball just shot off the bat, blistering line drives. Oh, that is an out. That is an out. That's the third one of the inning, which ends it. We're seeing quite a game here as it enters its fifth inning. Ready? Try! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ningus!